El Día de Reyes En muchas partes del mundo, el 6 de enero se celebra el Día de Reyes o de la Epifanía, que quiere decir manifestación. La historia cuenta que tres hombres sabios viajaron por mucho tiempo y fueron guiados únicamente por una estrella. Cuando llegaron a donde estaba el niño recién nacido, le ofrecieron obsequios de una gran riqueza simbólica, como oro, incienso y mirra. Los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar aparecieron por primera vez en el famoso mosaico del siglo VI, en la Basílica de San Apolinar el Nuevo, en la ciudad italiana de Ravena. En el llamado auto de los reyes magos, que es el literal del siglo XII, aparecen Melchor, Gaspar y Baltasar, pero no son definidos como reyes, sino como esteleros, es decir, astrólogos. En Alemania, por ejemplo, ese día no se estudia ni se trabaja. Además, en diferentes ciudades se preparan grupos de niños entre 8 y 15 años, quienes durante todo el día recorren las ciudades cantando villancicos. En España, los niños que se portaron bien durante todo el año reciben juguetes y los que se portaron mal obtienen trocitos de carbón. Escriben una carta dirigida a Melchor, Gaspar y Baltasar y un día antes del 6 de enero, dejan sus zapatos junto a su cama para que los reyes los llenen con dulces y presentes. En México, se celebra casi de la misma forma que en España, con la diferencia que ellos comparten en familia La Rosca de Reyes, que es una torta con fruta seca y dulces tradicionales. Esta es una tradición que proviene de la Edad Media, cuando los cristianos celebraban el nacimiento de Jesús, compartiendo con los más pobres un pan redondo hecha con miel, higo y dátiles. Hoy en día, en El Salvador, se esconde una figurita del niño Jesús y se dice que quien la encuentra se convierte en el padrino de Jesús. Lo vestirá y llevará a misa el día de la Virgen de Candelaria, que es el 2 de febrero. Además, deberá preparar tamales y elotes para los invitados. ¡Feliz día de Reyes Mago!